Más de 3.000 pollos se ahogaron este viernes tras inundarse la granja donde se encontraban luego del rompimiento del canal Museo Bogar, ubicado en la Canela, Santiago de los Caballeros. Como se observa en un video, algunos vecinos retiraban de la granja las aves ahogadas sin saberse antes el momento con qué propósito. Hasta el momento no se ha establecido el monto de las pérdidas ocasionadas por la inundación que provocó la muerte de cientos de pollos. La Defensa Civil informó que en la zona varias viviendas resultaron inundadas.